y mucha atención a la siguiente historia. Unos abuelos están buscando a su nieta en Medellín desaparecida desde el pasado 31 de diciembre. La familia teme que la niña pase a engrosar la lista de mujeres asesinadas en la ciudad. Aseguran que fue secuestrada por una banda delincuencial. Bernardo Vélez y su esposa no paran de caminar Medellín desde el pasado 31 de diciembre cuando su nieta Oriana Manuela Vélez de 12 años desapareció. La han visto por el popular uno con unos muchachitos hasta un convito y que la tienen prácticamente secuestrada por su voluntad. O sea que ella no quiere pero ya la están monopolizando prácticamente. Ante los casos de homicidios de mujeres en Medellín, ese par de abuelos teme que su nieta entre a engrosar la lista de víctimas. Nos da miedo que pronto le pase algo a ella como están matando niñas ahora y prácticamente la están violando. Entonces a mí me da miedo como abuelo. Este hombre que se gana la vida ayudando a sacar mercados en un almacén y recibe ayuda de una pensión de adulto mayor cree que por esas condiciones no le han prestado atención. He ido a bienestar familiar, comerciales de familia, fiscalía y no han hecho nada. Dicen que la van a buscar y nunca la buscan. Si alguien conoce del paradero de esta niña de 12 años se puede comunicar al número 321-850-2306. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!